Me he puesto unos zapatos viejos y unos tejanos agujereados. No me ha costado decidirme, era lo que tenía limpio. He bajado a la calle a ver si se movía algo. Los viejos hablaban de los buenos tiempos, los jóvenes escuchaban estupefactos. Se había rock en la radio, si se llenaba el depósito del coche. Algunos preguntaron eirados qué es lo que queda de todo aquello. Porque yo por no tener, no tengo ni sombra y camino del revés. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Te he ido hasta tu casa, estaba la luz apagada. No, es que no hubiera nadie, es que tu familia no puede pagarla. Andamos hacia el puente que cruza por encima de la autopista. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Y es que a ti y a mí no, no, no nos queda ni premio de consolación. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Woo! Gracias.